...de los conveners del Foco en las Américas de la Semana Mundial del Agua 2024, vamos a dar inicio a la penúltima sesión del Foco de esta semana. Esta sesión es sobre financiamiento sostenible para la cooperación en cuencas transfronterizas. Los conveners de esta sesión son el Banco de Desarrollo de América Latina, la Fundación FEMSA, Water for People, la Comisión Nacional del Agua de México con Agua y el BID. Yo soy Ana María Núñez, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo y será con mucho placer que estaré con ustedes como la moderadora de la sesión. Antes de iniciar, les recordamos que esta sesión será en ambos idiomas, inglés y español. Por favor, para los que están aquí, usen la aplicación que está disponible y para los que nos siguen de manera virtual, por favor conectarse y buscar el idioma de su preferencia en las opciones que tienen en la pantalla. Para dar inicio a la sesión, voy a pasarle la palabra a Franz Rojas, él es director de Agua y Saneamiento de la CAF y él nos dará las palabras de bienvenida y nos enmarcará el tema de financiamiento sostenible para cuencas transfronterizas. Franz está conectado, así que le dejo la palabra. Muchas gracias, Franz, por estar con nosotros y a todos y todas de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por esta introducción. Unas palabras en inglés. Es un placer para mí estar en esta sesión con ustedes para aprender y discutir sobre la financiación sostenible de las cooperaciones en materia de aguas transfronterizas y como vamos a tener interpretación simultánea, voy a preferir hablar en español porque la mayor parte de nuestro público es latino y habla español. Muchas gracias. Quisiera empezar esta sesión señalando que el agua, todos sabemos, es fuente de vida, pero también puede ser fuente de conflicto, como lo han referido incluso en la inauguración de esta Semana Mundial del Agua. Y los conflictos pueden ser entre usuarios de un mismo país o incluso entre países vecinos, ya sea por competencia por el uso del agua, por contaminación, por infraestructura construida aguas arriba o también aguas abajo, entre otros. Y la falta de acceso al agua es un punto esencial para nuestra región de América Latina y el Caribe, puesto que nos apreciamos de tener el 30% del agua del mundo, pero también es cierto que la distribución es asimétrica. Hay abundancia y exceso en algunas zonas y es muy escasa en otras y esta región está muy interconectada, en particular en los recursos hídricos. 22 países de la región comparten aguas transfronterizas que representan el 70% y proporcionan medios de vida para aproximadamente 40% de la población, es decir, como 250 millones de personas. Y hablamos de cerca de 70 cuencas de aguas transfronterizas, 31% en Centroamérica, 37% en Sudamérica y una que es compartida entre ambas sus regiones. Pero para que vean la importancia, solo tres cuencas, el Amazonas, Plata y Orinoco, cubren cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Y cubren muchos países, en el caso de Amazonas, ocho países, en la cuenca del Plata 5 y así podría seguir. Por lo tanto, nos parece muy importante reiterar que la cooperación, la coordinación en la gestión del agua en la región debe ser la regla. Es muy claro que lo que es agua aguas arriba en cuencas transfronterizas incidirá positiva o negativamente aguas abajo. Y en este marco, cuando nos referimos a financiamiento en cuencas transfronterizas, estas pueden ser de dos tipos. Acciones conjuntas por medio de organismos de cuenca multipaís o supranacional, o también pueden ser acciones que realizan los países en su propio territorio, pero que esta forma parte del territorio de la cuenca transfronteriza y que, por lo tanto, impacta positivamente o negativamente en la misma. En este sentido, permítame solo mencionar que CAF ha venido apoyando mediante el uso, por ejemplo, de fondos climáticos, tanto del GEF en proyectos con organismos de cuencas supranacionales como el Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata, que incide en cinco países, o bien el sistema del acuífero guaraní, que luego se referirá a nuestros invitados por CAF, o bien mediante las comisiones binacionales, trinacionales que existen en la región, como en el caso del río Uruguay, que con recursos del Fondo de Adaptación hemos seguido apoyando y tenemos así varios ejemplos en la cuenca del río Bermejo y una segunda operación importante en el CIC Plata para beneficio de los cinco países. Pero también CAF ha apoyado inversiones en territorios ribereños transfronterizos de varios países. Para citar simplemente algunos, la planta de tratamiento de aguas residuales en el Salto, cuyas aguas residuales se tratan a nivel terciario y desembocan al río Uruguay, que aprovechan sus aguas tanto Uruguay como Argentina, o varias plantas de tratamiento de aguas residuales que estamos ahora financiando en la cuenca baja del río Lempa en el Salvador, que es una cuenca compartida por Guatemala, Honduras y el propio Salvador, o la planta de tratamiento de aguas residuales en Mariano Roque Alonso en Paraguay y en otras ciudades intermedias que descargan al río Paraguay, que es una afluente del río internacional Paraná. Y en la sesión de hoy tendremos oportunidad de compartir diferentes experiencias de la frontera estadounidense-mexicana con un modelo innovador de financiamiento que posibilita un apalancamiento de recursos a partir del cumplimiento de indicadores de los KPIs. Es un placer volver a verte, Salvador. Bienvenido. Así como la experiencia en la cuenca guatemalteca y mexicana con Water for People, otras experiencias de Brasil y Colombia que nos compartirá WRI. Bienvenido, Todd. Y también algunas experiencias en Caribe. Y finalmente la experiencia del sistema guaraní en un sistema de referencia mundial, yo diría, y que se encuentra en nuestra región. Así que bienvenido, Alberto Manganiello. Para dar inicio a esta sesión, permítame solo refrendar en un minuto que la innovación no solo puede y debe ser tecnológica más en tiempos donde hablamos del Big Data y la inteligencia artificial, sino también estamos llamados a promover la innovación en lo social, en lo ambiental, en lo financiero. Y por ello es posible utilizar más y mejor los fondos climáticos, pero también promover la generación de ingresos propios como la venta de servicios, los préstamos, sobre todo viniendo de la banca multilateral como la que represento, pueden y deben promover innovaciones con bonos de impacto, con préstamos de segunda naturaleza, que son estos préstamos de deuda por naturaleza de segunda generación o los bonos Blue Peas que estamos viendo en otros lugares. Y por supuesto también atraer a otros actores que no han estado tradicionalmente financiando a través de los financiamientos combinados o blended finance que apalanquen y atraigan más recursos a la región. Con todo lo señalado, tengo mucho gusto en dar inicio a esta sesión y por supuesto invitar a que nos sigan todos los invitados y también los que nos están escuchando. Over to you, Ana María. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Franz, por estas palabras de inicio de la sesión. Les recordamos, la sesión será ambos en inglés y en español. El número de la sesión es el 111883, para quienes quieran usar el servicio de interpretación. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda panelista de la sesión. Ella es Suzanne Schmeier. Ella es profesora asociada de Derecho del Agua y Diplomacia de la Universidad Estatal de Oregon y es asesora científica y técnica del GEF para aguas internacionales. Suzanne nos conversará hoy sobre la importancia de la diplomacia para la cooperación en cuencas transfronterizas. Muchas gracias. Yo voy a hablar en inglés, que será más fácil para mí que yo pueda hablar y para ustedes que puedan comprender, porque lamentablemente en español no voy a poder hacerlo. Bueno, creo que sea una fantástica sesión y estoy feliz de ver a muchos de ustedes acá. Es el penúltimo día después del almuerzo, lo que lo hace aún más difícil, pero el hecho de que estén acá realmente muestra la importancia del tema. Probablemente hayan escuchado ya en la Semana del Agua mucha discusión sobre faltas de agua en el sector, faltas de recursos, la crisis global, que tiene que ver también con el hecho de que tenemos menos fondos, pero escuchamos menos sobre los recursos hídricos transnacionales, donde tenemos los desafíos generales que tiene este sector combinado con un nivel adicional de complejidad que vemos en las 313 cuencas, 300 que tenemos en el mundo, que es una complejidad adicional que no solo a nivel nacional hay diferentes sectores que compiten por esta financiación, sino también un nivel adicional donde tenemos tensiones entre países, entre sectores, y todo esto viene con riesgos adicionales que muchas veces nadie quiere pagar por esto o rendir cuentas por esto cuando hay que financiar estos procesos, pero seamos un poquito más específicos, ¿qué es exactamente lo que necesitamos? ¿Para qué sirve el dinero? Creo que generalmente podemos diferenciar entre dos elementos, podemos mirar los costes principales, y esto es algo que está representando en la imagen, por ejemplo, las diferentes imágenes que ven acá de las diferentes organizaciones de estos varios hombres y algunas mujeres que están ahí discutiendo, entonces todo el proceso de armar negociaciones, procesos de diplomacia hídrica, establecer organizaciones, financiarlas, simplemente asegurarse de que los que trabajan en estas organizaciones tengan un escritorio, un coche, una computadora, cuando no pensamos en la financiación de corporaciones, pero que sí tienen que estar en cualquier otro proyecto conjunto o en otra cooperación. Y esto es lo que vemos del otro lado acá, que llamaría coste de programa. Eso es lo que hace que la corporación siga hacia adelante, y eso es lo que lleva a los beneficios de la cooperación. Entonces, recolectar datos, analizarlos, compartirlos, y también poner datos a buen uso, por ejemplo, proteger a la gente de las inundaciones a través de sistemas de advertencia, de previsiones, algo que requiere presupuesto, pero también desarrollar infraestructura o desarrollar unas actividades de gestión compartidas. Entonces, no quisiera entrar en detalles, pero vemos de experiencias en el mundo, por ejemplo, que simplemente desarrollar un estado del informe de las cuencas, algo que se tendría que hacer cada cinco a seis años, puede costar entre medio millón y un millón y medio de dólares, simplemente mirar las cuencas en las que yo he trabajado recientemente. La implementación de estos planes pueden ir de millones a miles de millones si hablamos sobre inversión de infraestructura. Las operaciones de la infraestructura, pero también el mantenimiento de la infraestructura, es algo que tiene necesidades financiarias. Las estimaciones dicen más o menos entre 0,5 a 6% del costo de inversión inicial que se necesitaría cada año para poder mantener un proyecto de infraestructura. Entonces, hay mucha financiación que se necesita. Lo bueno o la buena noticia es que también hay muchas fuentes de financiación y de fondos. Podemos, antes que nada, y creo que esto sea clave, hay un motivo por el que lo he puesto primero, ver las financiaciones públicas, financiaciones que vienen directamente de los países miembros, como contribuciones a las organizaciones. También podemos ver, por supuesto, contribuciones externas de bancos internacionales de desarrollo, de donantes bilaterales, y también lo que muchos llamarían soluciones innovadoras, como tasas por servicios, tasas por proyectos, pero también contribuciones para organizaciones regionales que se basen en impuestos regionales para la importación que se recaudan y luego ayudan con la financiación. Entonces, hay bastante ahí. Y, por supuesto, también tenemos la financiación privada, generalmente que tiene que diferenciarse con la garantía de créditos y las equidades. Esto es algo que solemos discutir aquí, bueno, no solo aquí, sino en la Semana del Agua. Cuando hay una discusión sobre financiación y transparencia y las corporaciones transfronterizas, muchas veces se trata de cómo tratar estos fuentes. Lo segundo que acabo de mencionar, las fuentes innovadoras. Y hay muy poca discusión sobre la primera parte, que llamaría las bases. Y ese es el motivo por el que yo quisiera destacar en mi charla de hoy, el tema de la sostenibilidad, el tema de cómo tener financiaciones sostenibles, que estén siempre presentes cuando se las necesite, que estén ahí en manera larga, fiable, para la que no se dependa de decisiones políticas. Y creo que esto sea clave, porque de lo contrario encontramos un ciclo vicioso en el que una falta de financiación a largo plazo o en un punto específico del tiempo puede limitar la corporación, puede llevar a que las organizaciones se estanquen. Lo hemos visto, por ejemplo, en Ocabango hace algunos años, también en Mekong, cuando hubo falta de fondos que tuvieron que despedir a personal en algunos proyectos. Y esto algunos se detuvieron, y no solo en las corporaciones limitadas, sino también en limitar los beneficios de las corporaciones, lo que hace luego que los países y los donantes externos, los inversores privados externos, reduzcan o vean el interés en apoyar estos procesos, lo que lleva a este ciclo vicioso, donde hay cada vez menos beneficios, menos corporaciones, menos interés. Y así continúa. Y este es el motivo por el que, lo que quería destacar también, las condiciones marco importan tanto. Entonces, no se trata solo de tratar solo de financiación innovadora y recursos de financiación, sino también asegurarse de que las condiciones marco que nos ayudan tanto a generar más inversión para más inversión y entrar en un círculo virtuoso, o que nos hacen enfrentarnos al riesgo de estos círculos viciosos que acabo de describir. Esas condiciones marco son lo que los definen, las condiciones propicias son importantes, es necesario mitigar los riesgos, comunicar claramente los beneficios, tener capacidades institucionales. Y también, último pero no por importancia, la voluntad política, la voluntad de los políticos en particular fuera del sector del agua, para poner financiación en el sector del agua en general y en las corporaciones transfrontalizas en materia de agua específicamente, que solamente harán si ven el beneficio. Y hacer que vean el beneficio es algo que es cada vez más difícil en tiempos de policrisis. Bueno, perdón, voy a ir concluyendo porque se me ha pasado el tiempo. En tiempos de policrisis, donde los políticos tienen que tratar con la crisis económica, las crisis de salud global, guerras, conflictos, desestabilidad en todas partes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para poner más allá del sector del agua la necesidad de financiación sobre la mesa? Y con eso voy a seguir el consejo de que tengo que concluir y los voy a dejar con algunos mensajes que espero que también podamos discutir durante la sesión. Realmente la importancia de la financiación, que es crucial y es aún más difícil para el agua en sí, pero también la importancia de estos marcos para asegurarse de que los fondos públicos sean la base y luego ya sean públicos, privados, mixtos, PPP u otras fuentes innovadoras vengan además de esto para poder sostenerse en un futuro. Y también los invitaría a mirar la publicación que ven acá que hicimos en UNSE, donde van a poder encontrar todo esto, por supuesto, con varios estudios de caso y en mucho detalle. Con esto les dejo con una imagen de las Amazonas y una foto que tomé yo hace algunos años. Gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de la sesión donde en los próximos 30 minutos tendremos una serie de presentaciones, cinco para ser exactos, donde vamos a explorar una variedad de enfoques en temas de financiamiento innovador sostenible para la cooperación transfronteriza. La primera presentación está a cargo de Salvador López. Él es directora ambiental del Banco de Desarrollo de América del Norte, NADBank, y él nos conversará sobre la experiencia que tiene dicha institución en la cooperación binacional entre Estados Unidos y México. Salvador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ana María. Y buenas tardes a todos los que están ahí presentes. Un gusto saludarlos desde San Antonio, Texas. Estoy dándole aquí un segundo. ¿Me avisas, por favor, cuando puedan ver mi PowerPoint? Creo que ya lo tienen, ¿no? Sí. Sí, se ve. Ya lo podemos ver. Ya lo podemos ver. Gracias. Adelante. Bueno, les quería yo comentar un poco la experiencia del Banco de Desarrollo de América del Norte como una herramienta de cooperación internacional, no únicamente en temas de cuencas y ríos, como lo mencionó la compañera anterior, sino en términos de cooperación ambiental en lo general, siendo el ABA, por supuesto, uno de los pilares más importantes. El banco, bueno, tiene ya 30 años, pero en su momento fue sumamente innovador, ya que fue lo que entendemos, diría casi el primer banco verde, ¿no? Ahora que es un término que está muy en boga, pues hace 30 años no era tan común tener un banco que tuviera un mandato exclusivamente ambiental para financiar proyectos de infraestructura de la misma naturaleza, en este caso con un enfoque en la zona fronteriza de México y Estados Unidos, y esto debido a que en ese momento se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio y pues había una expectativa de que la zona fronteriza creciera tanto en población como en actividad económica y lo cual a su vez generara mayores presiones tanto en la infraestructura como en el medio ambiente en general. El mandato es amplio, como mencionaba yo, ciertamente el agua es nuestra prioridad número uno y aquí trabajamos en todo su ciclo de vida, desde la captación, contabilización, distribución y del lado de saneamiento, pues en la recolección y el tratamiento y bueno, temas que de alguna manera tienen que ver con el agua indirectamente en tanto de edificaciones, manufactura, etcétera. Y por supuesto, el tema de cambio climático hoy en día no se puede dejar de lado. ¿Cómo es que logramos apoyar a las comunidades? Tenemos tres herramientas principales, una siendo un banco, pues ciertamente tenemos créditos, estos créditos pueden ir al sector público y al privado y a proyectos de participación pública privada o APP como se les conoce en México y bueno, en el tema de agua, la gran mayoría va al sector público, pero sí vemos que hay espacio y hay oportunidades para la participación privada, sobre todo para proyectos de gran escala. Hemos financiado desaladoras de agua de mar, hemos financiado plantas de tratamiento muy grandes donde la participación privada ha sido importante. En términos de fondos perdidos o grants, siempre queda algunas comunidades o algún tipo de proyecto que es difícil financiar como banco, un proyecto que sea bancable y entonces aquí contamos con un par de herramientas, siendo la más grande de ellas recursos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que se pueden operar también en México para evitar flujos de agua contaminada transfronterizo y aquí hemos logrado inversiones cercanas a los superiores, a los 2 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura en México y por supuesto la asistencia técnica siempre muy importante para desarrollar una pipeline, una línea de proyectos, así como buscar el fortalecimiento de las instituciones. Rápidamente hemos tenido ya un avance considerable en cerrar la brecha para el servicio de infraestructura básica, siempre queda por ahí un remanente, sobre todo en ciudades más pequeñas, alguna infraestructura ya cumpliendo su vida útil, pero creo que, como dirían en inglés, el elefante en la sala es el tema de la diversificación de fuentes en la zona fronteriza en México y me imagino que en muchos de sus países existe una gran concentración en una o un par de fuentes y esto pues obviamente nos hace más vulnerables a las sequías, al cambio climático, etc. Entonces el banco ahora está muy enfocado en proyectos de conservación, de reuso, de desalación. Y también haciendo más énfasis en el uso agrícola, como en muchos de sus países seguramente, 70, 80% del agua se utiliza por el sector agrícola con muchas pérdidas y muchas veces para cultivos de bajo valor. Entonces esa transformación es algo que el banco ve como un componente necesario de una solución final. Este es un ejemplo muy rápido de un proyecto bastante exitoso que hemos tenido recientemente donde el banco le emite un crédito de 150 millones de dólares al gobierno del estado, del estado de Baja California y este a su vez le presta ese dinero a cuatro organismos operadores de agua. Para los que no son mexicanos, ubicarán seguramente a la ciudad de Tijuana, una ciudad de más de dos millones de habitantes, que es parte de este estado, los organismos operadores a su vez utilizan este dinero para llevar a cabo proyectos de agua y de saneamiento. Pero lo que lo hace muy interesante es que si estos organismos operadores subestatales cumplen una serie de indicadores de desempeño, entonces el gobierno del estado les condona la deuda y ese dinero se puede reinvertir en más proyectos de agua y saneamiento. Nos parece muy importante por tres razones. Es una cantidad considerable para estándares mexicanos. Dos, pues se apalanca este dinero, se le da varias vueltas a este dinero. Y tres, pues se busca con ello el fortalecimiento institucional de los organismos operadores, que es algo de lo que por lo general adolecemos en la región. Muy brevemente, otro esquema de colaboración donde estamos haciendo un proyecto integral de saneamiento en la ciudad de Nuevo Laredo. No voy a entrar en los números, pero aquí pueden ver ustedes la combinación de recursos que existen, tanto como crédito, como subsidio de Estados Unidos que les mencionaba, pero también contribuciones de los tres niveles de gobierno de México y de la Comisión Internacional de Límites de Agua. Y con eso, Ana María, te regreso la palabra y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por esta muy interesante perspectiva y experiencia. Voy a volver a hablar en inglés entonces y voy a dejar la palabra a Todd Garner, quien es el director de iniciativas Cities for Forest y los recursos naturales de WRI. Y hoy va a compartirnos una perspectiva interesante sobre dar prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza a través de financiación de múltiples partes interesadas. Le dejamos así la palabra, Todd. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá nuevamente, Todd Garner. Yo vivo en Durango, Colorado. He estado en el Instituto de Recursos Acuáticos desde hace ya 14 años y tengo el privilegio de ser el director de la iniciativa de infraestructuras naturales. Trabajamos con más de 90 ciudades en el mundo, ayudándolas a lograr sus prioridades, a tratar desafíos, aprovechando la potencia de la naturaleza. Más de 25 de estas ciudades se encuentran en las regiones faltantes. Y nos centramos en aumentar las capacidades, en mejorar las condiciones, pero realmente donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo es en ayudar a formar un motivo de negocios, claro, para invertir en soluciones basadas en la naturaleza y en infraestructuras ecológicas para la resiliencia del agua y del clima. ¿Y cómo luego pasamos eso a una propuesta financiera para estructurar los fondos y los flujos de las finanzas? Trabajamos dentro de las cuatro paredes de la ciudad, trabajando con la gestión del agua, el control de inundaciones, pero mucho de nuestro trabajo también se realiza. Trabajando más allá de las jurisdicciones. Entonces, muchas de las demás presentadores, cuando se refirían a transfronterizos, se refirían a colaboración entre naciones. Mientras que yo voy a estar tomando un marco ligeramente diferente para pensar entre diferentes agencias. ¿Cómo un socio del agua puede trabajar con el transporte, el departamento de trabajos públicos, el ministerio de finanzas? ¿Cómo se pueden implementar soluciones en una escala aún mayor? Generalmente, se hace todo en silos. Cada agencia, cada grupo de partes interesadas, cada ministerio tiene su propio mandato, sus propias ambiciones y propia coordinación. Pero si se alinean todas estas prioridades, estoy segura de que van a haber mucha mayor alineación de la que uno vería diferencias. Si uno trabaja en el departamento de transforme y necesita proteger de inundaciones, sus puentes y sus calles, sería fantástico pensar en la planificación capital y las prioridades a largo plazo, junto con el control de inundaciones. Si uno trabaja en el Ministerio de Finanzas del Ambiente y tiene que hacer también recursos eficientes a nivel subnacional, cómo se puede trabajar en una implementación a largo plazo para programar un diseño que pueda atraer financiaciones y llevarlas así a los pueblos. La belleza de este tipo de cooperaciones es que cada agencia, cada ministerio, puede poner un poco de sus fondos, pero reconocer toda la cantidad y variedad de beneficios. Si se hace bien, la planificación puede ser más eficaz, la implementación puede ser más veloz y al menos el inicio, la financiación puede ser mayor y la esperanza es que se puedan así desbloquear más fuentes de recursos innovadores. Entonces, para darles un ejemplo concreto, Bogotá, Colombia. Preocupaciones por sequía, por calidad del agua y la realidad es que hay cada vez más impacto por parte de las inundaciones. Entonces, el enfoque sería hacer más infraestructura y siempre es parte de la solución, pero se trabaja con ministerios, finanzas y las partes interesadas pensando, si todos nos juntáramos, podríamos hacer un programa que diseñara el modo de reducir los costes de transacción y aumentar la posibilidad de éxito y preparar las cosas desde estos diferentes recursos para poder aprovechar fuentes más innovadoras de financiación. Comenzamos mirando a cuál es ese retorno de inversión en el argumento económico. Miramos la priorización incluso de 2.500 hectáreas con la combinación y restauración de la gestión de tierras agrícolas degradadas con una mejor aplicación y pudimos así reconocer más de 40 millones de dólares de evitar costos simplemente sedimentando y nutriendo estas zonas. Y también pudimos llegar al doble si pensamos en los co-beneficios que se lograrían entre diferentes agencias, ministerios y partes interesadas, lo que llega a más de un 12% de retorno de inversión con un descuento agresivo. Entonces, luego podemos pensar en cómo esto podría preparar las cosas para diferentes colores de financiaciones. Actualmente estamos trabajando con las utilidades de Bogotá para ver cómo podemos entrar en el presupuesto que tienen para financiar las primeras 2.500 hectáreas a restaurar. Estamos trabajando con un grupo de más o menos 20 socios para pensar en cómo armar una propuesta de fondos climáticos ecológicos para lograr así 50 millones de dólares y hacer esta implementación. Estamos mirando el mercado de bonos verdes, hablando con el Banco Interamericano de Desarrollo y ver cómo esta cooperación transfronteriza en este contexto nos puede formar y dejar listos para una implementación a largo, en gran escala. Y vamos a entrar en más detalles cuando vayamos a la sección de preguntas y respuestas. Aprecio que me hayan dejado la oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias, Todd, como siempre. Ahora volvemos a conectarnos virtualmente para tener la presentación de Mario Velázquez y de Herles Martínez de Water for People, quienes discutirán el impacto de los programas de incentivos forestales en la cuenca de la Alta Grijalva y la necesidad de fortalecer mecanismos financieros para la gestión de áreas productoras de agua. Herles y Mario, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que con mi colega Mario Velázquez queremos compartir el trabajo que hemos realizado en Guatemala a través del Instituto Nacional de Bosques y la cooperación con organizaciones como Water for People en acciones de recuperación y conservación de bosques estratégicos para la producción de agua, enfatizando algunos resultados importantes en el territorio de la parte alta de la cuenca de río Grijalva como un territorio fronterizo de vital importancia para Guatemala y México. Entonces, con la creación de la Ley Forestal Guatemalteca en 1996, se estableció el camino para implementar instrumentos financieros de política pública como los programas de incentivos forestales PINFOR, PINPEP y PROBOSQUE orientados a recuperar, restaurar y conservar los bosques estratégicos para la producción de servicios ambientales con la producción de agua principalmente para el consumo humano. Con los programas de incentivos forestales implementados en Guatemala se ha logrado la recuperación y conservación de más de 725 mil hectáreas de bosque equivalentes a una inversión de 815 millones de dólares y con estas acciones perdón, con estas acciones se ha logrado un impacto muy importante con la recuperación y conservación de 227 mil 800 hectáreas de bosques estratégicos para la producción de agua. En este caso, para abastecer principalmente las comunidades ubicadas en cabeceras municipales y departamentales. Equivalentes entonces al 32% del área total de bosque bajo manejo beneficiando con este resultado directamente a más de 46 mil 300 familias en el territorio. En esta sesión queremos enfatizar los impactos con la recuperación y conservación de bosques productores de agua específicamente en la parte alta de esta importante cuenca del río Grijalva que ocupa un 48% del territorio guatemalteco y tiene presencia de 107 municipios y 9 departamentos del país con una población total aproximada de 4.6 millones de personas implementando entonces acciones conjuntas para la conservación de bosques y el fortalecimiento de las comunidades locales para gestionar el abastecimiento de agua de calidad. En la parte alta de la cuenca Grijalva entonces el estado guatemalteco a través de nuestros propios impuestos ha incentivado la ejecución de 13 mil 800 pequeños y medianos proyectos forestales logrando la recuperación y conservación de 95 mil 800 hectáreas de bosques productores de agua equivalentes a una inversión de 122 millones de dólares beneficiando localmente a más de 23 mil 700 familias como resultado específico. Por lo anterior consideramos que los programas de incentivos forestales como mecanismos financieros de largo plazo y otros programas de apoyo al desarrollo local como el desarrollado por World for People necesitan consolidar alianzas de cooperación para obtener mayores y mejores resultados que se traduzcan en una calidad de vida para la población. Mario. Gracias Gerles. Yo te quiero remarcar lo que ha explicado Gerles diciendo que nos encontramos en una cuenca particular que es compartida para México y Guatemala y que tiene un papel fundamental en la provisión de servicios de agua a las diferentes comunidades. En los últimos 15 años Water for People ha trabajado incansablemente en esta región y hemos alcanzado algunos logros significativos donde hemos colaborado estrechamente con el Instituto Nacional de Bosques utilizando los incentivos forestales para proteger las partes altas de la cuenca que son vitales para la conservación de las fuentes de agua. Gracias a esta alianza hemos logrado preservar y restaurar áreas clave que garantizan la sostenibilidad de los recursos hídricos en la región. A través de nuestro trabajo conjunto hemos trabajado en 182 comunidades que han impactado positivamente cerca de 200.000 habitantes proporcionando servicios de agua y saneamiento de alta calidad. Además, en estos municipios 250 escuelas y 25 servicios de salud hoy día tienen el 100% de manejo seguro de agua y saneamiento lo que representa seguramente un avance significativo en la calidad de la vida y en la salud pública de estas comunidades. Estamos seguros que estos logros no habrían sido posibles sin la colaboración de las municipalidades las comunidades y el Instituto de Bosques a través de los incentivos forestales porque esto ha permitido una gestión sostenible de los bosques en las partes altas de la cuenca. Este esfuerzo conjunto no solo protege los recursos naturales sino que también asegura la continuidad de los servicios de agua fundamentales para el bienestar de las comunidades en Quiché porque nuestro fin último es que todas las personas tengan agua y saneamiento para siempre. Gracias. consulta ¿terminaron la presentación? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Gracias por estar conectados aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar a la próxima presentación. Lo presento en español se llama Christopher Husbands. Christopher es el coordinador de los servicios públicos de agua. Me encantan las siglas por cierto. Y Christopher va a hablar de la experiencia de QUIC por sus siglas en inglés como un ejemplo de cooperación entre los servicios públicos hídricos y el Caribe que están fortaleciendo la resiliencia en la región. Así que muchas gracias por estar con nosotros Chris y usted tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Como Ana acaba de decirnos los servicios públicos hídricos asegura más bien con el acrónimo se llama QUIC por cierto C-W-U-I-C y aquí verán la referencia geográfica. Aquí es la región caribeña y básicamente el programa apoyo los servicios públicos hídricos de aquellos de habla inglesa Surinam Guyana y Belice. ¿Y por qué QUIC? Esta diapositiva resume el todo. Aquí es una réplica de los rastreos de las tormentas desde los 1850. Es decir que la región caribeña siempre ha estado en una posición vulnerable y siempre lo estará con base en los movimientos naturales de la tierra. Ahora los colores cambiarán el cambio climático se espera que va a afectar la intensidad de las tormentas pero las realidades inclusive antes de tomar en cuenta los efectos del cambio climático la región caribeña siempre ha estado ubicada en una zona en la cual tiene problemas de desastres y déjenme decirles que yo me tuve que ir después de la devastación de Iván en el 2004 porque la infraestructura se descarta en una hora es decir décadas de progreso de inversiones que desaparecen en una hora y verdaderamente uno tiene que volver a reconstruir el todo desde cero. QUIC fue establecido en el 2023 y déjenme reconocer a los socios principales y que nos han apoyado el programa ha sido dirigido por el BID el Banco Interamericano de Desarrollo apoyo también de la facilidad de seguros caribeños del Banco Caribeño de Desarrollo y por supuesto con apoyo significativo del Reino Unido a través del Commonwealth y de su oficina de desarrollo. QUIC tiene tres componentes el primer componente es lo que nosotros llamamos el componente de respuesta este componente está diseñado para brindar apoyo inmediato a los servicios públicos después de un desastre y esto involucra mucha pre planeación capacitación logística avanzada saber cuáles son los sistemas en donde están qué materiales son los necesarios quién tiene la capacidad de recursos humanos para poder trabajar en donde y aún más importante cómo obtienes o llevas a las personas del punto A al B después de un desastre cuando las rutas de comunicación han sido perturbadas por lo tanto el primer componente es el de respuesta el segundo componente es un componente de seguros paramétricos te brinda protección para los servicios públicos y políticas y rápidamente estos seguros paramétricos que desconocen el concepto es un poco distinto de indemnización no estás asegurando un activo más bien estás obviamente asegurando todo el sector hídrico con base en probabilidades de pérdida de agua y estos seguros se entregan después de 14 días y el efectivo es significativo para poder ayudar a los servicios públicos el recuperarse después de un desastre y el tercer componente es el de resiliencia no solamente estamos observando cómo apoyamos a los servicios públicos para que se recuperen rápidamente después de un desastre no construimos componentes de resiliencia permitimos que los servicios públicos tengan acceso a fondos concesionados para llevar a cabo las intervenciones de capital necesarias en su sistema revisando las vulnerabilidades arreglando esas vulnerabilidades por lo tanto en caso de experimentar un desastre el efecto en la naturaleza y el país sea mucho menor y un factor muy importante de determinar cómo un país cómo una población cómo una sociedad se recupera de un desastre es la capacidad del sector hídrico que siga pudiendo operar y este componente de resiliencia ve hacia el futuro y lleva a cabo las inversiones estratégicas y fondos para decir nosotros estamos viendo hacia adelante para asegurarnos de que si un desastre golpea el efecto en la red el efecto en el país sea menor esto coloca a quick nuestra asociación rápidamente les da un vistazo es innovadora reúne estos tres componentes con una gestión única de financiera también para el sector hídrico y para los servicios públicos hídricos ya me advirtieron por cierto sencillamente les recuerdo que la imagen a la derecha es el 90% del tiempo en los caribes en el caribe perdón a mano izquierda es la realidad ardua que necesitamos planear hacia el futuro porque son fenómenos que no podemos detenerme muchas gracias me dará tener la oportunidad de participar con todos ustedes estoy aquí en la conferencia tengo mi correo electrónico deseo participar si buscan otros socios unirse personas que estén interesados en el caribe en el sector hídrico nos dará gusto hablar con ustedes gracias muchas gracias chris todos estamos interesados en preservar las playas en el caribe sin duda va a recibir muchos correos electrónicos ahora voy a volver a español y tenemos nuestra última presentación de la serie de presentaciones antes de pasar al conversatorio y para ello le voy a dar la palabra a Alberto Manganielli él es director ejecutivo del centro regional para la gestión de aguas subterráneas y él nos va a presentar el caso del acuífero guaraní y nos va a destacar las estrategias de financiamiento sostenible para este acuífero estimado Alberto muchísimas gracias por estar aquí conectado con nosotros le dejo se le cedo la palabra muchas gracias buenas tardes para allí buenos días para la región en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores y particularmente a CAF por haberme invitado a participar de esta sesión rápidamente y a modo de contexto podemos decir que los proyectos regionales son la herramienta por medio de la cual se propone y concreta la cooperación la cual comprende aquellos programas proyectos de cooperación técnica o acciones de cooperación en general que se implementan en dos o más países y que están enmarcados en las prioridades definidas por los mismos en las agendas regionales potenciando así la integración la cooperación fronteriza la solución de problemas comunes y la puesta en marcha de políticas regionales es la cooperación internacional y regional junto con el desarrollo de modelos de financiamiento innovadores y sostenibles crucial para superar obstáculos y asegurar una gestión efectiva y equitativa de los recursos hídricos transfronterizos los mecanismos de financiamiento tienen una influencia geográfica global y los casos básicamente de los sistemas acuíferos con financiación de instituciones internacionales o regionales han podido aumentar de forma significativa el nivel de cooperación dentro de estos sistemas acuíferos transfronterizos vamos a ver como ejemplo la importancia que ha tenido la financiación que ha tenido y que tiene la financiación sobre el sistema acuífero guaraní sobre este sistema se han desarrollado dos proyectos el primero entre 2003 y 2009 cuyo nombre fue el de proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del sistema acuífero guaraní y el segundo entre 2022 con una finalización prevista en diciembre de este año que es el de la implementación del programa de acción estratégico del sistema acuífero guaraní posibilitando acciones regionales de ellos el proyecto para la protección ambiental vamos a definir digamos cuáles han sido aquellos hitos de importancia de la financiación en primer lugar permitió un importante aumento del conocimiento del sistema de lo que se sabía hasta ese momento permitió a su vez abordar temas que no eran tomados por los países en conjunto por ejemplo proyectos pilotos transfronterizos tener un mapa de todo el sistema bajo un mismo sistema de coordenadas recordemos que son cuatro países diferentes con cuatro sistemas diferentes el intercambio de información que hasta ese momento solo había acaecido a través de vínculos académicos establecer un sistema de gobernanza etcétera a su vez en el caso del guaraní es claro que mientras hubo financiamiento hubo actividad conjunta y una vez que finalizó ese primer proyecto estas actividades tuvieron un decaimiento hasta prácticamente desaparecer pero a su vez podemos destacar una importancia que va más allá de la ejecución del propio proyecto este desarrollo impuso una marca guaraní en el mundo y por lo tanto logró un aumento de la visibilidad del agua subterránea en general fue el primer proyecto jeff en acuíferos transfronterizos y su resultado exitoso permitió el desarrollo de otros proyectos en otras partes del mundo favoreció a su vez la ejecución de proyectos nacionales debido a una mayor facilidad para la obtención de fondos debido a esa importancia y permitió finalmente la creación de grupos de investigación es decir el desarrollo de capacidades a la interna de los países finalmente el proyecto actual que finaliza en diciembre como dije financiado por el jeff y cuya agencia de implementación es el banco de desarrollo para américa latina CAF y UNESCO es la agencia ejecutora ha permitido retomar aquellas acciones que quedaron del primer proyecto y ha puesto en movimiento nuevamente las estructuras institucionales de los países involucrados básicamente los dos productos de mayor trascendencia están representados por la institucionalización de mecanismos para reforzar la cooperación transfronteriza entre los países del SAC es decir el comité de monitoreo de modelos y su red de monitoreo piloto con una compra de equipo con análisis químicos perforaciones etcétera y el comité de capacitación y difusión que ha tomado el conocimiento el género las cuestiones indígenas como objeto de su trabajo en forma principal esto es brevemente una rápida reseña de cómo la financiación a través de proyectos permite el avance de la cooperación entre los países y por lo tanto la consecución del ODS 6 muchas gracias muchísimas gracias Alberto con esto damos por concluida la parte de la sesión con las diferentes presentaciones así que le agradecemos mucho por habernos acompañado tanto en persona como virtualmente a todos los que nos han presentado sus experiencias ahora vamos a pasar a la parte del conversatorio y para eso porque además no sé si sabían pero ya hice mucho ejercicio no me quería seguir subiendo y bajando del escenario entonces voy a invitar más bien a que se unan aquí conmigo a tres a las tres panelistas para el siguiente conversatorio tenemos primero a Astrid Hillers ella es especialista ambiental senior en aguas internacionales en el GEF tenemos bienvenida gracias por estar con nosotros este panel va a ser en ambos idiomas así que gracias por estar aquí con nosotros si quieres puedes estar aquí entonces Ana Laura Elizon nuestra querida Anita ella es jefa de seguridad hídrica de Fundación FEMSA muchas gracias por estar ahí si quieres toma el micrófono de mano o ahí hay dos micrófonos de ganso y luego Silvia Chávez ella es gerente de cooperación internacional de la Comisión Nacional del Agua con Agua en México muchísimas gracias a las tres por estar aquí con nosotros queridas damas por estar aquí y vamos a empezar como hemos hecho en algunos ya de los conversatorios del Foco en las Américas y vamos a tener una serie de preguntas les pedimos que sean breves we ask you to please be brief in your answers since we have a few questions that we would want to talk to you about y luego tendremos un minuto para finalizar la reflexión discúlpenme si les estoy dando la espalda estamos tratando de acomodarnos aquí en el escenario dirigida a Astrid deseamos saber qué es lo que usted ve como el papel de donaciones o subsidios en comparación con mecanismos financieros públicos privados y la cooperación transfronteriza muchísimas gracias no hay una respuesta corta pero voy a tratar asimismo perdón estoy aquí con el teléfono celular sencillamente para la traducción porque no hablo en español yo vengo de la GEF la facilidad global internacional que se especializa y se enfoca ayudar a países en reunirse como por ejemplo los guaranís que escuchamos y las historias que nos comentó Susana es decir reunirnos entendernos observando el intercambio de información y revisando las cuencas a la misma escala la misma información creando oportunidades para cooperación creando instituciones tras esto y sencillamente escuchar el programa que escuchamos de los guaraní e implementarlo ante todo estamos hablando de algo largo plazo son fondos a lo largo de países incluyendo 18 agencias incluyendo la CAF así que honestamente cuando tenemos jugadores a nivel regional y se reúnen y no ha habido cooperación y necesitamos tener los mismos datos necesitamos confiar los unos en los otros entender los sistemas de los unos y de los otros intereses y necesidades para negociar un acuerdo ahí es en donde las subvenciones financieras son básicas no es el sector privado que te da un préstamo y que reúna todos los países y que ve toda la construcción a nivel institucional no en cuanto esta cooperación se madura es un continuo por cierto no hay cooperación y cooperación total por un lado madura a lo largo del tiempo entonces estas instituciones así mismo necesitan a vender fondos como decía Susana tiene que haber co-costos financiados por los países o esquemas o planeaciones innovadoras de financiamiento y programas de acción que incluyen infraestructura etcétera y todo esto es a nivel institucional y en el lado de la implementación en donde el financiamiento público los países tienen que ser los propietarios y préstamos y subsidios son esenciales porque los subsidios no pueden construir la infraestructura hídrica no son suficientes y ahí es en donde se incrementa y lo demás empieza a moverse primero la propiedad de la institución después se llega a la inversión sencillamente por las meras dimensiones aprovecharlo por lo tanto yo creo que seguir con este continuo hay mucha confianza que se tiene que crear con las instituciones los subsidios y después se llega a las inversiones duras contundentes muchísimas gracias Astrid fuiste breve y muy clara así que gracias muchas gracias le recordamos al público que si tienen preguntas posteriormente todos los presentadores estarán aquí inclusive después del evento si desean hacernos llegar sus preguntas las contestaremos ahora Fundación FEMSA Anita hemos escuchado el caso presentado por Todd de yo sé que es un aliado muy importante para la Fundación FEMSA y en este caso puedes compartir con nosotros los desafíos que has visto como sector privado para poder invertir y lanzar más mecanismos de financiamiento y cooperación de las cuencas claro que sí Ana María y voy a hablar en español pues muchas gracias por la pregunta la verdad nosotros venimos ya varios años intentando desbloquear intentando ver de qué maneras podemos traer nuevos mecanismos financieros a la mesa es complejo es retador y creo que hay tres temas importantes que tenemos que tomar en cuenta para que esto suceda el primero sería la medición la evaluación tenemos que tener esquemas mucho más rigurosos y entender mejor el sistema de lo que estamos hablando que estamos midiendo para poder tener buenas bases para crear mecanismos financieros esos mecanismos financieros también necesitamos bueno tomar riesgos para poder tener buenos sistemas de medición muchos muchas veces no queremos invertir en la medición sino ya ver los resultados pero es importante poder alocar recursos a la parte de medición de tecnologías de innovaciones y por último una vez teniendo como este sistema robusto de medición el marco jurídico también juega un rol súper importante necesitamos poder traer más flexibilidad para poder realmente hacer que esos mecanismos financieros pues funcionen para largo plazo muchísimas gracias Ana y entonces paso a Silvia para nuestra tercera pregunta de esta serie quisiéramos saber qué atribuciones tiene la CONAGUA en particular sobre asuntos transfronterizas que nos pudiese compartir claro buenas tardes a todos y a todas antes que nada quisiera tomar un momento para agradecer la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo para participar es un honor compartir la sesión con Astrid y con Ana Laura muchísimas gracias y bueno espero que algunos de ustedes no sepan qué es la Comisión Nacional del Agua para que esta información sí sea importante para ustedes porque veo muchas caras conocidas que ya conocen a la Comisión Nacional del Agua pero bueno la Comisión Nacional del Agua es la institución del gobierno federal encargada de la administración de los recursos hídricos en todo el país incluyendo los recursos que se comparten en la frontera norte y en la frontera sur para hacer esto bueno tenemos que administrar los recursos para garantizar agua para la población también agua para las actividades productivas para la industria para la agricultura y otra de las funciones que muchas veces no es conocida por parte de todos acerca de la Comisión Nacional del Agua es que también somos responsables no sólo de la construcción pero también de la operación y el mantenimiento de muchas de las grandes obras de infraestructura del país y también tenemos la atribución de monitorear con el apoyo del Servicio Meteorológico Nacional los fenómenos hidrometeorológicos y proteger a la población de los efectos adversos de estos como las sequías y las inundaciones todo esto en un país que tiene una extensión bastante grande y que es muy diferente en una región y en otra en el norte tenemos una región muy árida semiárida y árida y ocupa dos terceras partes del país sin embargo en esa región es donde se concentra el 77% de la población y se genera más del 80% del Producto Interno Bruto entonces tenemos un panorama ahí un poco complejo mientras que en el sur tenemos que ocupa una tercera parte del país tenemos más agua tenemos las dos terceras partes del agua renovable disponible en esta área del país y una concentración de población del 23% y el 18% de la generación del Producto Interno Bruto son dos realidades bastante difícil y complejas habiendo dicho esto bueno tenemos fronteras compartidas aguas compartidas en el sur y en el norte y quisiera hablar más del norte porque es donde tenemos un marco jurídico establecido un instrumento jurídico que es el Tratado de Aguas Nacionales de 1944 ya son 80 años de ese tratado y en el marco de este tratado se norma toda la cooperación internacional en términos de las aguas que compartimos se ha establecido las comisiones internacionales de límites y aguas para apoyar toda la gestión son entidades binacionales conocidas como SILA en México hay una SILA una comisión internacional de límites y aguas en México y hay otra en Estados Unidos y cabe mencionar que actualmente ambas son dirigidas por mujeres extraordinarias hidro diplomáticas si me lo permiten entonces también para coordinar todos estos esfuerzos dentro de la propia Comisión Nacional del Agua existe un área especial que apoya técnicamente todas las gestiones tanto de SILA como de la propia Comisión Nacional del Agua y por supuesto la misma Gerencia de Cooperación Internacional participa apoyando en la colaboración conjunta con Estados Unidos Cabe mencionar que la SILA depende no es de Conagua no es forma parte de la Comisión Nacional del Agua la SILA depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces como ven hay una serie de instituciones una serie de actores tanto dentro como fuera de la institución de la Comisión Nacional del Agua que participan en la gestión de los recursos transfronterizos sobre todo en la parte norte de nuestro país Muchísimas gracias Silvia No sé si me excedí perdón no, no, no pero muy interesante además quisiera resaltar un tema que se mencionó también en sesiones pasadas que hay que tener cuidado con los promedios usted lo mencionaba en el caso de México no podemos hablar de una ventaja hídrica regional pero no sabemos una vez ya las realidades en terreno que se puede dar de diferencias entre las regiones así que pasando de nuevo a pasar al inglés entonces hablando nuevamente perdón ¿cómo es? GIF en español decimos GIF está bien GIF es un mecanismo financiero que da apoyo a través de diferentes fundos financiaciones temáticas entonces hay diferentes soluciones entonces nuevamente todo esto combinado hay lecciones que quisieran compartir con nosotros para las instituciones transfronterizas claro puedo hacerlo quizás necesite dar un paso hacia atrás para explicar de qué se trata el GIF bueno Global Environment Facility es un mecanismo para los diferentes acuerdos ambientales multilaterales un mecanismo de financiación para la degradación de la tierra las convenciones químicas y también tenemos un espacio en aguas internacionales entonces existe una fórmula de biodiversidad de impacto del clima y emisiones donde la financiación de las diferentes convenciones se ponen en esta casuela el GIF y luego se dan a cada uno de los países bueno digamos que hay como una cantidad de dinero para trabajar en cambio climático en biodiversidad en degradación y es una frontera compartida entonces este es un fondo global que se utiliza para proyectos regionales y viene dado por temas para trabajar en PCBs en mercurio etcétera entonces esta ubicación nacional es el país el que puede determinar cuáles son sus prioridades y luego los ayudamos a alinearlo con las estrategias las prioridades y las guías de las convenciones las fronteras que hablábamos antes en la apertura es el objetivo de unir países para construir instituciones construir y compartir beneficios entre la cuenca para tener relaciones estables para la integración y la paz entonces esto por supuesto está siempre limitado se necesitan tantas cosas y hay tantas prioridades que determinan cuando se hace un análisis transfrontera que por ejemplo mi país necesita esto la biodiversidad y protección y degradación de tierra si hay muchos temas de adaptación que hay que hacer etcétera y luego tenemos una parte regional y para ahí necesitamos prioridad 1, 2, 3 que es muy importante para mejorar la salud de la cuenca y la incorporación de esta entonces hay que combinar estas fuentes y pues se puede hacer más fuerte si se pueden tomar financiaciones regionales las decisiones con una base de apoyo intercambio de datos construcción de instituciones regionales esto se hace muy bien con los fondos regionales y también se pueden financiar a nivel nacional pero si mostramos todo esto y decimos bueno cada país quiere ver algo que pase rápidamente y se pueden combinar fácilmente en un proyecto no hay que pedir para diferentes proyectos sino que se puede poner todo justo es decir en el país queremos hacer algunas cosas en biodiversidad adaptación del clima porque también se pueden combinar con la financiación de adaptación del cambio climático todo en un solo proyecto y luego hacerlo seguir hacia adelante para que los beneficios sean sentidos de manera más simple porque también se pueden poner los recursos nacionales junto con los que facilitan los recursos regionales bueno las soluciones basadas en los naturales es mucho de lo que el jefe hace y con estas financiaciones y por supuesto a nivel nacional porque es ahí donde vienen las inversiones nacionales y vemos los beneficios entonces estos por ejemplo tenemos protección de aguas y sucede infiltración en las cuencas hidrográficas entonces se está involucrado en muchas de estas y muchas veces sucede que se necesita agua limpia para las industrias pero también las ciudades si se fijan que la ciudad requiere que sean modernos entonces va a invertir entonces tenemos estos servicios de ecosistema y tenemos creo que Trafinis está intentando desarrollar algo a nivel regional pero con el cambio climático que está llegando y bueno se necesita realmente mirar la cuenca hidrográfica vital tenemos que aprender en algún momento creo que vamos a llegar al punto en el que veamos estas inversiones regionales lo mismo para hablábamos antes sobre la sedimentación y la necesidad de tener infraestructura de tener infraestructura entonces si hay una infraestructura conjunta infraestructura importante regional que produce agua o almacena agua o ayuda con la protección no tendría sentido para que todos en la cuenca puedan invertir en la protección de la cuenca hidrográfica para que la infraestructura pueda continuar porque tiene sentido desde el punto de vista económico como de los hechos entonces creo que hay muchas lecciones aprendidas que podemos tomar de estos esquemas es más difícil si tenemos transfronterizos porque en América Latina hay muy buenos ejemplos de estos podemos ver Fanview podemos ver los mecanismos en los que se puede aprender que se están creando donde se crea para los inversores en modo que se puede llegar a un fondo y luego se tiene una cantidad que entra en manera fija para las instituciones entonces en Covang están empezando a hacer con estas dotaciones no solo financiar instituciones sino también financiar inversiones en el territorio para el delta de Ocabango por ejemplo entonces es una financiación que también mirar a la financiación regional entonces hay una oportunidad para aprender las lecciones de cómo armar esto desde el punto de vista institucional con un inversor externo con un intermediario que pueda dar confianza a los inversores que puedan poner dinero en estas instituciones financieras hay una red grande en América Latina y en el mundo donde se tendría que buscar tener más valor para poder lograr así inversiones institucional creo que no tengo mucho más que añadir pero es realmente importante lo que decíamos en la apertura que las financiaciones con el tiempo van desapareciendo entonces tiene que ser una cosa fija un flujo fijo de inversiones con las instituciones que tienen que venir de nivel nacional o de estas financiaciones fijas que vienen creadas externamente y dan una entrada continua a las instituciones son estables en largo plazo y no dependen de financiación externa muchísimas gracias y gracias por haber mencionado esto de los fondos del agua es algo que hemos estado trabajando con GEF por un tiempo ya en los fondos del agua una alianza para América y el Caribe muchísimas gracias ahora paso a FEMSA Anita y voy a pasar al español FEMSA ha sido and I'm going to switch to Spanish FEMSA ha sido un gran aliado para el banco y viceversa en temas de innovación tenemos fuente de innovación juntos que para los que están aquí y quieran venir a nuestra próxima sesión es justamente sobre innovación en ciencia y tecnología y hablaremos de fuente de innovación entonces quisiéramos preguntarte cómo FEMSA está tratando de innovar justamente en este espacio de financiamiento sostenible para cuencas transfronterizas claro que sí Ana María muchas gracias y muchas gracias Astrid por mencionarlo me encanta que que nos complementemos yo creo que aquí los tres jugamos un rol importante diferentes organizaciones diferentes perspectivas y hay que trabajar en todos los niveles si no no vamos a lograr un impacto entonces coincido contigo creo que eso es sumamente importante el trabajo que se está haciendo yo voy a poner un ejemplo desde el sector privado en algo mucho más puntual bajarlo a un proyecto y contarles de un proyecto que estamos haciendo de agricultura en Guanajuato y platicando de lo que de lo que comentaba en la pregunta anterior este logramos ahorros importantes podemos podemos medirlo hasta cierta hasta cierta manera pero el reto se viene en cómo cómo lo lo guardamos o sea cómo lo conservamos esa agua cómo le hacemos para que no se vaya a otro lado no se fugue o no la utilice nadie más este y entonces en ese en ese gap o sea teniendo esos ahorros si nosotros los pudiéramos agarrar y poderle dar un valor pudiéramos generar un mecanismo financiero importante que pudiéramos a lo mejor ofrecer para pagar a los mismos inversionistas que puedan invertir en tecnología en hacer más eficiente el uso de riego mejorar la producción para los agricultores que los agricultores puedan ver una mejor ganancia y al mismo tiempo pues pagar esa tecnología pero ese valor no está todavía no estamos listos y por eso insisto en que tenemos que trabajar en conjunto para mejorar este y ver las oportunidades en el marco jurídico ser un poco más flexibles ver la manera de cómo podemos pues sí trabajar en conjunto para lograr y dar ese paso y desbloquear pues inversiones importantes en y tener ese retorno de inversión en los mismos proyectos entonces bueno otro bueno nada más comentar también otros instrumentos que estamos pensando es en foros de por ejemplo latimpacto donde empresas inviertan en innovación de impacto que también esto es algo que estamos tratando de fomentar es este nuevo ecosistema de innovación como incentivamos a más empresas a que se sumen a estos retos a invertir a poder pues sí como romper esas barreras así que bueno muchas gracias muchísimas gracias y ahora pasamos a Silvia usted nos quisiera compartir alguna experiencia o lecciones que ha tenido la Conagua en México que pudiesen servir a otras regiones a otros países del mundo que están tratando de innovar en este tema de financiamiento sostenible para cooperación transfronteriza claro gracias Ana María yo quisiera empezar un poco retomando lo que acabas de decir Ana Laura creo que creo que hemos hablado durante bueno se ha hablado durante muchos años yo tengo relativamente poco tiempo en el sector agua desde 2018 y lo he venido diciendo en los últimos años yo he escuchado mucho en estos del 2018 a la fecha de la necesidad de mecanismos innovadores de financiamiento no de hacer este otro tipo de esquemas financieros para el agua sin embargo seguimos recayendo en la mayoría de financiamiento del sector público este y en esa medida no hay presupuesto para con agua que alcance no hay por ahí cifras que dicen que necesitamos 130 millones o 120 millones de pesos al año para poder salir adelante durante los próximos 10 años yo no sé siquiera si eso alcance lo que sí creo es que es importante conjuntar diferentes alternativas de financiamiento y es ahí donde creo que está el éxito de este Banco de Desarrollo de América del Norte el NADBank es un instrumento una herramienta un vehículo que tiene una especialización en el tema transfronterizo y en el tema de apoyo a los proyectos de infraestructura de agua así que creo que ese es el gran ejemplo ya lo decía Salvador en su última lámina y un poco nada más para recapitular claro que tenemos la experiencia la Comisión Nacional del Agua participa mucho en este como la contraparte mexicana en este en este programa de inversiones conjuntas y ha sido un gran éxito porque permite la colaboración el diálogo intensivo entre las dos los dos países y se han creado los mecanismos se han creado grupos de trabajo para para dialogar y pensar en cuáles son los proyectos idóneos para ser financiados bajo este programa eso ya de entrada es muy bueno porque ya se presentan proyectos que ya están revisados ya están acordados y como decía los requisitos son que tengan un impacto real transfronterizo en ambos países que sean de apoyo para la población son programas básicamente o proyectos de infraestructura de agua potable de drenaje y saneamiento y entonces está esta contraparte para el BEIF para los recursos que se canalizan a través de EPA y por medio del NADBank pero y la contraparte de la Comisión Nacional del Agua a través de los programas que llamamos federalizados tenemos un programa federalizado específicamente para temas de agua potable drenaje y saneamiento y ese programa tiene ciertas reglas y una de ellas es que los estos este programa perdón dispersa recursos a todos los estados del país incluidos los seis estados de la frontera norte entonces lo que hace es las reglas de operaciones que con agua pone una parte pero también implica que los las autoridades locales de los estados y los municipios pongan otra otra parte entonces por eso la última lámina de salvador es bien interesante porque se suman los recursos no reembolsables de EPA los recursos que aporta la Comisión Nacional del Agua de su presupuesto pero también los recursos de las autoridades estatales y locales y se puede también complementar por supuesto ese sería lo ideal con otros mecanismos de financiamiento el NADBAN puede otorgar créditos para poder apoyar estos proyectos los proyectos de agua potable son intensivos en su uso de recursos para desarrollar los proyectos de entrada pero luego para ejecutarlos y luego también para darle mantenimiento y seguimiento a la infraestructura tenemos ya muchos casos de infraestructura que se construye y luego por falta de recursos no se le da mantenimiento y entonces es inversión perdida otro de los grandes mecanismos y experiencias que tenemos desde la Comisión Nacional del Agua no quisiera dejar pasar la oportunidad de decirlo es esto que hacemos en la Gerencia de Cooperación Internacional buscar alternativas de financiamiento y estas pueden aplicarse a cualquier país a cualquier perdón región del país tanto en los estados fronterizos con por supuesto el acuerdo con Estados Unidos o con nuestros vecinos en el sur pero hay fuentes de financiamiento como el propio GIF como el propio GEF que son un poco digamos complicadas de bajar los recursos debo decirlo tienen unos proyectos de preparación y ejecución bastante largos pero bueno está ahí la disponibilidad y por supuesto que tenemos la experiencia histórica con la banca multilateral con el Banco Interamericano de Desarrollo que hemos tenido muchos proyectos en préstamos con ellos y bueno no quiero quería yo dejar pasar la oportunidad de mencionarlo porque aunque no generan adicionalidad al presupuesto de la Comisión Nacional del Agua sí son muy importantes porque creo que el acompañamiento técnico y el acompañamiento durante todo el proceso con sus reglamentaciones en la parte de adquisiciones nos puede ser muy benéfico en fin la conclusión final es necesitamos realmente crear este sistema financiero del agua del que tanto se ha venido hablando en los últimos años en México gracias muchísimas gracias Silvia tenemos unos minutos para ver si habría alguna bueno primero antes de pasar al Q&A preguntas y respuestas quería saber si alguna de ustedes quería en un minuto agregar algo más o si ya podemos pasar a la sección ¿estamos bien? tal vez sí solo agregar que creo sí creo fielmente que este modelo de cooperación que tenemos con el programa de inversiones conjuntas en Estados Unidos es un modelo bastante exitoso porque ha especializado una banca de desarrollo en los temas fronterizos ha especializado y ha forzado digamos que otros actores puedan también sumar al financiamiento y por último también tenemos un programa de inversiones conjuntas que se llama Frontera 2025 que es de todo el sector ambiental está liderado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México y ahí bueno son cuatro metas estratégicas una de ellas es por supuesto mejorar la calidad del agua y en donde se promueve el reuso la creación de infraestructura necesaria para la reutilización y para el tratamiento de las aguas residuales perfecto muchísimas gracias gracias y perdón si no los vemos hasta allá pero ok ya veo es que hay una luz por aquí pero sabemos que están por ahí gracias a todos por las presentaciones soy Gregory Holiday trabajo para el director de la coalición para el desarrollo sostenible escuchamos hoy sobre la excelente cooperación entre los Estados Unidos y México y el tratado que se realizó hace ocho años atrás ese tratado principalmente bueno exclusivamente trabaja con agua de superficie pero hay muchas ciudades que comparten agua en la tierra en particular Ciudad de Juárez es el paso y no hay prácticamente mecanismos para gestionar esto de agua subterránea entonces ¿qué recursos existen? es técnico financiero para ayudar a las ciudades así en las fronteras a construir capacidades para compartir datos para analizar datos información y análisis conjuntos de políticas gracias no sé Silvia quiere y si no el colega también no sé si todavía está comentado Salvador está de NatBank simplemente igual y le doy la palabra a Salvador también para que él nos pueda explicar un poco más acerca de lo que hace el Banco de Desarrollo de América del Norte pero decir que existe un mecanismo dentro del tratado que es las actas esas actas que desarrollamos y llevamos como cerca de 330 por ahí actas actas que se suscriben entre ambos gobiernos entre las dos comisiones internacionales de límites y aguas y estas actas lo que permiten es trabajar sobre problemáticas muy específicas si hay una colaboración si hay un diálogo permanente se han creado a través de estas actas grupos de trabajo técnicos grupos de trabajo políticos porque tampoco podemos deslindar las decisiones de política con las decisiones técnicas y han probado porque se han suscrito muchas de estas actas han probado ser valiosas no todos los problemas están resueltos por supuesto sabemos de las complicaciones que hay en la frontera y sí efectivamente la mayor parte de las acciones que llevamos a cabo bajo el tratado son para aguas superficiales efectivamente hay una necesidad de hacer más en el tema de aguas subterráneas y también la información por supuesto que podamos compartir con Estados Unidos es muy importante no sé si Salvador quiera decir algo más y gracias muy amables bueno en efecto yo solo para agregar un poco a lo que comentaba Silvia creo que en la zona fronteriza de México y Estados Unidos se ha logrado yo tengo 30 años en este negocio y creo que sí se ha logrado de manera bastante clara y tangible la colaboración que existe a nivel local también entre ciudades hermanas como lo llamamos aquí entre el paso ciudad de Juárez una comunicación muy continua relativamente informal que no depende necesariamente de los grandes protocolos para llevarse a cabo y esto se da en temas de agua y saneamiento en temas de residuos sólidos en temas incluso de apoyo a emergencias durante incendios durante derrames de alguna sustancia química donde ambos países colaboran no solo Estados Unidos hacia México siendo Estados Unidos el país más desarrollado pero incluso México colaborando con Estados Unidos en este tipo de emergencias entonces destacar también que es importante que crear estos ecosistemas donde a nivel local se haga la colaboración más o menos informal y es algo que creo que se ha logrado a lo largo de los años en la relación fronteriza México Estados Unidos Muchísimas gracias Salvador ¿alguna otra pregunta? No los vemos pero sabemos que están ahí tenemos todavía unos minutos o algún algún ponente que quisiera decir algo más de los ponentes conectados o aquí en sala Todd o Christopher si querías agregar algo más Ok si no hay más preguntas y comentarios quisiera agradecer a nuestras expertas para este panel muchísimas gracias y quisiera decirles a todos y todas los que nos acompañaron tanto en línea como en persona muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta fue la penúltima sesión del Foco en las Américas tenemos una más enfocada en ciencia y tecnología a la cual les invitamos encarecidamente a las que se puedan conectar y si no como saben toda la información estará disponible casi inmediatamente porque somos muy eficientes en nuestras redes sociales y en nuestra página web así que muchísimas gracias y que sigan disfrutando de la Semana Mundial del Agua gracias a todos por estar aquí con nosotros gracias 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 gracias